...de Trujillo, ahora es de Paolo, le va a dar hurcado, buen centro arriba, buen centro... ...el cabezazo de Fleitas, el cabezazo de Fleitas, el horizontal que salvó a Penny... ...tengo que decirle a Fleitas en 13 minutos, la más clarita Ramón, que los palos son así... ...a veces salvan a los arqueros, salvaron a Penny, a ver, a ver, a ver... ...hay una mano del arquero primero, hay la mano del flaco Penny, entre la mano del flaco Penny... ...y el travesaño, es una mano bárbara del arquero, que termina sacando un cabezazo fuertísimo, fuertísimo... ...era quizá, ahí está la zurda del flaco Penny, y después la pelota pega abajo, está mejor Alianza... ...la mueve Alianza, la tiene Visa, hurtado, la devolución para Visa, Visa para colarse, Visa... ...respondió Penny, Visa de nuevo... ...es más, Alianza volvió a aparecer Penny, aparece Paolo en 20 minutos... ...desde la esquina jugará Alianza, Ramón le dio Junior, Visa... ...otra vez aparece Visa pisando el área, como debe ser, le pega fuerte, con potencia... ...primer palo, el flaco Diego Penny termina dando el rebote, se viene el tiro de esquina a favor de Alianza... ...le espera Paolo, le espera Paolo, la pelota para Visa, Visa para Paolo, Paolo para armarla... ...que bien la mano del pato, ¡ay, ay, ay, Penny! ¡ay, ay, ay, Penny! ...y notable, abajo, que bien le armó Alianza, por abajo armó el triángulo... ...le quedó al pato, notable, respondió el arquero, una de las figuras en 28 minutos... ...Ramón apareció largo como un lunes, Diego Penny desde la esquina a jugar Alianza... ...que malo, porque fíjate que le pega como viene, es un puntazo, es una pelota muy difícil... ...y excelente la reacción del flaco Penny... ...flaco Penny, el pato, volvió a pasar el pato, tiene tiempo para acomodarse, levantar la cabecita... ...el balón al área... ...mira Tejada... ...como defendió y quiere salir jugando, y se la devolvió Mal Molina... ...y la tiene el pato, el pato, el pato, el centro... ...ay, ay, 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 una serie de errores, una serie de errores... ...se la había encontrado Paolo, quien salvó de la línea... ...quien apareció milagroso, milagroso, apareció un hombre de Lauricera, Neliño Quina... ...si no era gol de Paolo, insiste Alianza... ...por dentro espera Soto, por dentro espera Soto, por dentro espera Soto... ...y se espera encontrar el espacio, el apoyo para Paolo... ...qué pelota le puso Trujillo, está Trujillo, está Trujillo, está... ...ay, ay, 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 qué pelota puso Paolo, la armaron por aquí... ...abajo, largo, largo, como un lunes feriado todavía... ...apareció Diego Penny otra vez, Ramón, la tuvo Alianza... ...qué noche del arquero, impresionante lo del flaco Penny... ...porque se junta muy bien, buena pelota Paolo para Trujillo... ...y el zurdo cuando mire desde el flaco le había salido a chicar... ...la pelota le pega en el pecho, se viene el tiro de esquina... ...larga para Soto, y va Soto con Guadalupe, y va Soto con Guadalupe... ...primero llegó Guadalupe, Penny que quiere salir jugando, Penny... ...con suspenso se le entregó Guadalupe... ...falta de Soto dura sobre Guadalupe... ...y después termina cayendo encima de la pelota Guadalupe... ...amonestación... ...y eso es para respirar, te digo... ...ya justito en el pie de apoyo... ...en la plaza de armas de Chiclayo, la gente sigue la transmisión de CMD... ...hay 30.000 personas aquí en el Estadio Nacional... ...tal vez un poco más... ...y todos los que nos siguen en el país... ...va González... ...Hurtado es el asistente que va a revisar si los arqueros se adelantan... ...Hurtado es el asistente... ...y el que va a rematar es González... ...y va González el paraguayo, ¡va González! ¡Arriba, afuera, la tiró González! Inició mala alianza la definición... ...ahora tiene la oportunidad de Lauris de adelantarse con Renzo Cheput... ...en el minuto 118... ...y va Cheput con Lindman, va Cheput con Lindman... ...Lindman con Cheput... ...el primer penal de Lauris... ...Arrué camina fumando un cigarro... ...va Cheput, Cheput, ¡gol! ¡Gol! Va Christopher Soto... ...ya dio la orden... ...Víctor Hugo Rivera... ...va Soto, 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 ¡gol! 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 De Juan Auris de Chiclayo le pegó como un central en el saque de meta... ...el penal de Alianza... ...no hubo goles... ...en 120 minutos... ...en el Nacional se define... ...la gran final del torneo descentralizado de la Copa Movistar... ...Copa Movistar 2011... ...le va a dar Trujillo al zurdo... ...y a Pito Rivera... ...va Trujillo... ...Trujillo... ...adivinó Diego Peni la figura del partido en Matute... ...la figura del partido en 120 en el Nacional... ...no le queda mucho Alianza... ...tiene que tapar esta Salomón... ...y va Siciliano... ...y va Siciliano... ...y va Siciliano... ...todos abrazados en el banco de Lauris... ...como estarán en la Plaza de Armas... ...como estarán en el Club Lombayeque... ...y va Siciliano con Likman... ...y va Siciliano... ...va Siciliano... ...¡Siciliano! ¡Gol! ¡Gol! Vilches... ...Vilches para darle... ...Vilches para darle... ...en 89 años... ...por primera vez... ...hace historia el Auris... ...Juan Auris de Chiclayo... ...campeón del fútbol peruano... ...por primera vez... ...es historia el Auris... ...Juan Auris... ...en definición por penales... ...con Penny figura en Matute... ...con Penny figura en el Nacional... ...con Penny figura 120 minutos... ...con Penny figura en la definición por penales... ...festejan en el...